De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas De hoy miércoles 4 de abril del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a ustedes que nos permiten compartir este contenido de mañana Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos enlaza con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas hermanas Mirabal Hasta Samaná Esta provincia del mármol y de las playas blancas Gracias al Canal 14 Con la novia del Atlántico Puerto Plata Al Canal 41 Que nos enlaza con la Vega La olímpica ciudad de la Vega Al Canal 42 Con la provincia Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos También al Canal 17 A través de Televiaducto Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca Y al 1014 En Estados Unidos Todo Estados Unidos se cubre con el 1014 A través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do En internet Usted lo consigue Y desde aquí les damos un abrazo grande A cada dominicano Que hace honor A su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Trabajando día a día Yo soy Fulvio Ureña Y estaré junto a mis compañeros Compartiendo este trabajo Hecho especialmente para ustedes De inmediato compartir El informe del tiempo Que nos trae la Oficina Nacional De Metrología ONAMED Que nos dice que para hoy 4 de abril Las condiciones del tiempo Van a estar con un sol radiante Para el día de hoy En nuestra geografía nacional Gracias a que la vaguada Que teníamos en altura En el día de ayer Se ha retirado De nuestro territorio Durante las horas de la mañana Vamos a disfrutar De un cielo Con pocas nubes Poca actividad De precipitaciones Hay poco contenido De humedad Sin embargo Una vaguada Que está en el oeste De Puerto Rico Moviéndose hacia el oeste Hacia nosotros Puede interactuar A partir de la tarde Y de mañana Con las condiciones De la superficie De nuestro territorio Y puede producir Entonces Ocasionales nublados En la tarde Y en la noche Y provocar ocurrencias De aguaceros Aislados Con posibles tronadas Hacia las regiones Nordeste Este Sureste Cordillera central Y la zona fronteriza Ya para mañana Jueves Vamos a tener Esta vaguada Directamente En el territorio Nacional Y esto Combinado Con los efectos Locales De calentamientos Diurnos Y la orografía Del terreno Van a incrementar Las posibilidades De lluvia Aguaceros Siendo moderados En ocasiones Con tronadas Y relámpagos En toda la zona Sureste Nordeste Cordillera central Y la zona fronteriza La temperatura Van a estar Calurosa Durante el día Siendo fresca En la madrugada No obstante También se espera Un frente frío Para el viernes Y el fin de semana Y con las condiciones De la vaguada Que se está acercando Esto Es posible Que nos De a nosotros Un fin de semana Con muchas posibilidades De lluvia Ya Hay algunos Anuncios Acerca De Los ciclones Huracanes Que van a estar Sobre Nuestro Campo Geográfico Y todo lo que es El Caribe Y el Atlántico Para este año 2018 De acuerdo A los institutos De metrología Mundiales Van a producirse Cerca de 14 A 15 Tormentas Tropicales Y Más o menos De 6 A 8 Huracanes Van a ser De esto Y de ellos De 3 a 4 Pueden pasar De categoría 3 A categoría 4 Lo que Nos presenta Que esta temporada Ciclónica Va a ser Bien Activa Vámonos Preparando Con tiempo A medida Va pasando El mes De abril Otros institutos Otras Investigaciones Nos van a estar Arrojando Datos Acerca De la Temporada Ciclónica Que vamos A Nosotros Tener En este Año 2018 Ya Producción Tiene lista La voz De la mañana Que se titula Un paso Hacia el futuro La república Dominicana Se encuentra Entre los primeros Países del mundo En muertes Por accidentes De tránsito Desafortunadamente Este capítulo De la realidad De nuestro país Es causante De miles De muertes Cada año Como se sabe Las causas De los accidentes De tránsito Pueden ser diversas Fallos mecánicos Serpentinos Errores Condiciones Ambientales Desfavorables Cruces De animales Entre otros Tantos Sin embargo Una de las Principales Causas Está en la Forma Irresponsable Como se Conduce En este País Y las Violaciones A las Leyes De tránsito Como por Ejemplo Cruzar El semáforo En rojo Por esta Razón El Instituto Nacional De tránsito Y transporte Terrestre Anunció Que será Instalado En las Calles Del País El Denominado Sistema Fotorrojo Consistente En cámaras Que serán Colocadas En las Intersecciones Para monitorear Aquellos Que violen La luz Roja Este Novedoso Sistema No necesitará La presencia De agentes De la Dirección General De seguridad De tránsito En los Semáforos Debido Debido De la Procuraduría De la Procuraduría Del Mismo Modo Se Colocarán Radares En los Puntos Negros De las Diferentes Carreteras Donde Más Accidentes De Tránsito Se Registran Esta Interesantísima Medida La cual Felicitamos De forma Efusiva Es Una Vía De Solución En la Reducción De Accidentes De Tránsito En la República Dominicana Esperamos Que reciba Todo el Apoyo De parte Del Gobierno Central Y De la Ciudadanía En Sentido General Nuevamente La voz De la Mañana Vuelve A Recalcar Lo que Es La Importancia De las Medidas A Tomar Para Prevenir Evitar Los Acidentes De Tránsito Pero Antes De Entrar En Detalle Vamos A Darle La Bienvenida A Nuestro Compañero Francis Rodríguez Muy Buenos Días Francis Buenos Días Julio Buenos Días Amables Televidentes Adiós Las Gracias Por La Luz De Este Nuevo Día Que Nos De De Afrontar Con Ecuanimidad Todos Los Retos Que Se Nos Presentan En Nuestras Vidas En Por Estos Espejos Que Nos Presenta La Voz De La Mañana De Este Día Yo Soy Francis Rodríguez Y Es Prudente Francis Recalcarlo Porque Ahí Tuvimos Un Azueto De Semana Santa 30 Muertes La Mayoría De Por Acidente Y Después De Semana Santa Antes De Ayer Lunes Y Ayer Marte Más Acidentes Más Acidentes En Diferentes Puntos Del País Que Llevan El Luto A La Familia Dominicana Con Carreteras En Pésimas Condiciones En La Mayoría De Las Vías Muchos Hoyos Sin Pintar A Oscura Totalmente De Noche Otras Con Vicio De Construcción Que No Tienen La Adecuada Inclinación Operalti Como Le Llaman Los Ingenieros Y Otras Que Son Muy Angostas También Vehículos No Bien Chequeados Con Gomas Adecuadas Las Condiciones Que Hay La Cantidad De Tránsito Que Hay También La Falta Desresponsabilidad Del Conductor Que Muchas Veces Ingiriendo Bebidas Alcohólicas Tienden A Tomar El Control De Un Vehículo También El Exceso De Trabajo De Muchos Patanistas Gente De Trabajo De Camiones De Carga Que Muchas Empresas Los Forzan A Tener Dos Y Tres Días De Tras Nocho Conduciendo Vehículos En Diferentes Puntos Del País Llevando Cargas Y Ellos A A Veces Se Prestan También Para Tratar De Ganar Un Poco Más Exigiéndole Al Cuerpo Lo Máximo Y Viene El Momento Entonces De Este Sueño Traicionero Por Necesidad De Descansar Necesidad Biológica De Descansar Y Producción Hoy Nos Adelanta Aquellas Cosas Que Se Están Haciendo Y Que Se Van Hacer En Materia De Tránsito Los Puntos Rojos Para Detectar Esos Lugares Donde Se Cometen Más Más Acidentes Y También Tenerlo Controlado Para Tratar De Minimizar Que Se Realicen Esos Casos No Ver A Diario Tantos Sino Ver Menos Y Llegar Y Llegar Y Buscar La Manera De Llegar Al Punto De Que No Existan Que Sea Muy Esporádico Tenemos Una Llamada Vamos A Buenos días Buenos días Buen Día Buen Día Hermano Muchas Bendiciones Para Ustedes Igualmente Gracias Quien Nos Habla Leo ¿Cómo Estás? Bienvenido Muy buen Tema De Mañanita Porque Nuestro País Tiene El grave Problema Que Toda La Persona Que Tiene 50 Pesos Sin Saber Guiar Compra Un Vehículo Y Usted Ve Que Las Calles Andan Llenas De Personas Que Ni Siquiera Saben Que Andan Buscando En La Calle Andan Buscando Nada Sino Dando Una Vuelta Porque Tienen Ese Vehículo Y Es De Ellos Es Verdad Entonces Nosotros Aquí En La carretera Tena de Tena Las Mar Y De Tena Tena Y Tena de una pública de San Francisco Macorís ni mucho menos una hermana miraba, le interesa eso a ellos les interesa más que una persona pierda la vida, que ellos venían a hacer ese problema que hay de charco de agua en la entrada de gran parada muchas gracias hermano es un problema de mucho tiempo es parte de la necesidad que hay de corregir muchos puntos fuertes que hay en carretera, Fran un aspecto importante si tenemos vía de comunicación construida en estos tiempos pero esas vías de comunicación terminan siendo parcher en un problema vial dominicano cuando no se toman las previsiones las previsiones me refiero a una carretera que indique al conductor seguridad pero hay puntos específicos recuerda que salimos del bache porque miren hay que recordar quienes transitamos por esos años en que de aquí a Salcedo era un solo hoyo y pasar de ese tortuoso camino a un camino de asfalto pero sin prever en las curvas los perates necesarios en las vías de intersección la adecuada forma de hacerlo él señala viene a traer muchos problemas él señala un punto que nosotros lo podemos llamar punto neurálgico en el tránsito San Francisco Tenares es ese charco de agua que se forma en la entrada de la gran parada fácil de resolver cada rato hay accidente más de cinco muertos en ese mismo punto tiene inclinación suficiente para hacerle un drenaje soterrado hacia la parte lateral izquierda de aquí hacia allá y tiene también como a esa entrada de la gran parada hacerle un sistema de drenaje responsable toda esa vivienda que están por ahí no cuestan un peso porque todas se inundan y ese punto las autoridades le ha faltado voluntad para resolver porque parece ser que como no es a un familiar de ellos o no le pasa a ninguno de ellos a ellos no les importa las autoridades de obra pública las autoridades viales de ese punto específico y sin una señal sin una señal ni siquiera de precaución o de que resbale o que hay agua nada a veces está eso lleno de roca de piedras y otras veces llena de agua que son arrastradas de la entrada de gran parada hasta ese punto bien vamos a escuchar otra llamada Fulvio muy buenos días buenos días buen día ¿quién nos habla? eso es ofrecio para decirles que yo los programas todos los días gracias gracias y hay una inquietud en parte de la rectoria que la cajita en cuadrilla se geren a cosas más de mal o no porque muchos días se van a buscar la vaca afuera y entonces ¿qué sucede? a usted no la llega y viene un desastre ok muchísimas gracias muchísimas gracias Jesús tenemos entendido que el vertedero San Francisco de Macoría está presentando graves problemas no el vertedero en sí sino el trayecto desde la carretera a llegar al vertedero o la carretera que conecta con el vertedero es un desastre producto de las aguas esperamos que las autoridades municipales que son responsables y propietarios del vertedero den respuesta rápida conjuntamente con la empresa móvil soluciones porque de lo contrario ese será un tema espinoso miren como está hoy el vertedero de Duquesa y de el otro que se incendió no el Duquesa está encendido todavía si todavía ya no ha sido corrido a total bueno entonces con relación al tránsito con relación a esa necesidad empieza por nosotros mismos nosotros somos los más responsables los que tenemos la oportunidad de tener un vehículo se nos pone en la mano una responsabilidad de cuidarnos a nosotros cuidar a los otros la velocidad de tránsito la mayoría de las carreteras de este país no es para andar a velocidad son carreteras que adolecen de mantenimiento y de condiciones para poder estar a velocidad en un vehículo y hay que respetar hay que respetar a todo el que ande ahí y respetar las leyes empezando por eso vamos a escuchar otro contacto telefónico muy buenos días buen día colega como está muy bien gracias a Dios sabe que pasa en nuestro país que aquí mientras usted no le pone el punto a la i aquí no se hace nada mira ahora mismo salgo yo para el hospital que van a operar a un sobrino mío fruto de que frente a mora motor había un hoyo y mientras no se mató uno y mientras ese no se accidentó y se accidentó otro aquí no hicieron una tú sabes cuando lo hicieron después de y aquí todo es violencia no de lo no de lo de abajo no comenzando por lo de arriba porque ellos son los que no resuelven así es ¿entiendes? al no resolver estamos como los chivos sin ley y eso es peligroso que la sociedad se vea como los chivos sin ley porque está reconociendo de que hay un un desorden en el comportamiento sí 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 miren a todo esto como la voz de la mañana lo refleja un punto de avance serían los puntos rojos pero un punto de avance sería atender con prontitud esos casos que se presentan en la vía pública que de una forma u otra se convierten en un problema y obstáculo que degenera en pérdidas humanas y materiales porque el que cruza un hoyo de forma imprevista es decir sin verlo porque no lo tenía en ese momento había pasado en otro tiempo y no estaba ahí y crean un hoyo y no se le atiende en una avenida tan importante ahora hay calles dentro de la ciudad que se genera la necesidad de conexión de un agua a resolver un problema pluvial pero no hay razón para que una vía principal permanezca en deterioro por un asunto de solución y no se resuelva el tema de reponer como estaba en su estado natural que es un problema de mantenimiento de lógica de la acción del municipio y del estado mismo que problema tengamos nosotros bueno así iniciamos en la voz de la mañana ¿cuánta vigencia tiene la voz de la mañana? tratando de llevar concientización a cada uno de nosotros y a todos el pueblo dominicano para evitar accidentes evitar accidentes y ojalá que estas medidas puedan cubrir todo el país y que nosotros seamos más responsables al transitar por las carreteras manténgase ahí hay más contenido en de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran por venir óptica máxima visión cagedo de gran por venir todo se acercame que y nos como la calle La hermandad de Maús de San Francisco de Macorís te invita a participar de la presencia del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan que hay poder en tu nombre, aleluya Con el tema Lucha, Confía y Avanza Este sábado 7 de abril, 7 de la noche, en el techado del Club San Martín de Porre Lucha, Confía y Avanza Saúl Hidalgo Animación, Ministerio Huellas de Maús Colaboración, 200 pesos por persona Ven y participa Ven al nuevo supermercado Porvenir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad, más servicios, más calidad y mucho más barato Para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas Porque sólo el Porvenir puede hacerlo Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi, somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno en calidad La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros En de mañana Y ahora vamos a darle lectura A los amables televidentes Que nos sintonizan cada mañana Y que nos envían sus mensajes William Hernández de San Francisco de Macorís Buenos días Les estamos invitando para que hoy miércoles A las 9.30 Estén presentes a la entrega de la comunicación Que realizarán los 10 presidentes De las regionales De ADP De la provincia de Hermanas Virabal Y Duarte En la dirección regional De educación Sobre las problemáticas Te esperamos Ahí está William Hernández Hoy a las 10 Las 10 sesionales de la ADP Estará entregando en la regional De educación Una comunicación Manuel Isiano Sector Santa Ana Buenos días Es excelente equipo de mañana Esperando que Dios derrame Lluvia de bendiciones Sobre todos ustedes Y sigan orientando al pueblo Como lo han venido haciendo Gracias Isiano Por tu mensaje Y salutación El número que termina 3513 Martín Santana Les saludamos desde aquí Desde este es su programa de mañana Allá en Pimentel Hermano Martín Bienvenido Hidalgo Nos envía Un buenos días Aún el necio Cuando calla Es tenido por sabio Cuando cierra los labios Por prudente Proverbio 17 28 Que interesante Gracias Y además Nos envía Toda una columna De palabras Que más adelante Vamos a leer Lourdes Los maestros Más Si no te oyeres Toma aún contigo A unos o dos Para que invoca De dos o tres testigos Conste Toda la palabra Excelente Mateo 18 16 Gracias Lourdes Siomara Polanco De San Francisco Bueno Muchas bendiciones Para ustedes Otra vez tenemos El inconveniente En la Duarte Arriba Con la basura El que Por favor Pasar Que nos estamos Ahogando en basura Gracias por Gracias por utilizar Nuestro espacio Para la denuncia Ya eso sé Que está siendo Tomado en cuenta Alberto Cabrera Buenos días Dios te bendiga Igualmente para usted Gracias Isabel Acosta Muy buenos días Bendiciones para todos Que la pasen Muy bien Saludo a Raquel Que tengas un lindo Y feliz día Igual para usted Isabel Muchas gracias Bueno Fulvio A todos nuestros Amables televidentes Gracias porque Cada día nos reportan Sus sintonías Y conectan con nosotros Por cualquiera de los medios Disponibles Telenor.com.do En toda la web Y allí Encontrarnos En el lugar Que se encuentra A través de las redes sociales También Un abrazo grande Francia En Instagram Facebook Y Twitter Un abrazo grande Francia A todos los amigos De Bajo Yuna De Guaraguaba Raquito La Reforma Y también de las terrenas Que nos llaman Y nos dicen Estamos con ustedes Pronto vamos a estar Transmitiendo en vivo Desde las terrenas Amaná Y esos lugares Eso viene Es una promesa De tiempo Si es una promesa De tiempo Y para eso Francis Nos vamos en vehículo De calidad Recién importado Como nuevecito En jipeta Y carro Recién importado Como nuevecito El Gordo Automol Lo tiene Está ahí Salida Santo Domingo En la avenida Antonio Guzmán Fernández Para darte el vehículo Que tú estás buscando Gordo Automol El dealer que llegó Para montarte bien Para montarte en la máquina De calidad Que tú quieres Dale velocidad Y llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández Y busca al Gordo Búscalo El Gordo te da El vehículo que tú quieres En el teléfono 1-8-0-9-2-9-4-30-90 Gordo Automol El dealer que te monta Bien Y ya se escucha Le vamos a decir A nuestra amiga Televidente Desde Arenoso Que nos está mandando Un mensaje Que gracias por estar ahí Como cada mañana Y nos dice Buenos días ¿Cómo están? De aquí en Arenoso De Yanni Yanni un abrazo Un abrazo fuerte Desde aquí de mañana En de mañana Y ya sabes Que Fulvio dice Que hay que irse montado En un vehículo De Gordo Automol De Gordo Automol Y ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Francis Buenos días hermano Buenos días Fulvio Muy buenos días hermano Donde sí Yo sé que me voy bien montado Es el próximo 14 En un vehículo Del Gordo Automol Totalmente Voy a buscar el mejor Para llegar como es Así es Porque voy a disfrutar Junto a ustedes Y todos De la gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurante Así que con el prodigio No te lo pierdas Este 14 de abril El gran fiestón Ahí está señores Eh Fred Clash Nelson Tavares Y el prodigio El sábado 14 de abril Inauguración De Don Andrés Bar Restaurante En la carretera San Francisco De Macorís Nago En el kilómetro 7 En llaves Ahí mi madre Para reservaciones Anote este teléfono 809-290-4800 El prodigio En la gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurante De Don Andrés Bar Restaurante No te lo pierdas Miren muchachos Ya iniciando con las noticias En el ámbito Internacional Marcha y presiones en Brasil En la víspera del juicio contra Lula En diferentes ciudades de Brasil Decenas de miles de manifestantes Pidieron a la Corte Suprema Que rechace el recurso presentado Por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva Para permanecer en libertad Mientras apela su sentencia De más de 12 años de cárcel Escuchemos entonces declaraciones Adelante Él es un hombre que llevó a Brasil A la bancarrota Y todos los brasileños aquí Estamos pidiendo su prisión inmediata Es un condenado de la justicia Exagero Esta exageración aniquila El sistema de justicia Precisamente porque una justicia Que tarda Es una justicia que falla Es una justicia que falla Bueno ahí está señores Increíble Luis Ignacio Lula da Silva Vamos al ámbito nacional Ordenan investigación Luego que es reo Denunciar agresión policial Este hombre que colgó este video Lo envió por whatsapp Y luego señores Se convirtió viral Ahora han ordenado Eso es lo que él quería La investigación Escuchemos A pesar de que es un caso Que tiene una medida de coerción Ya y está Ese caso está en manos Del ministerio público Pero de todos modos El director intruyó Al director de asuntos internos A que indaga a profundidad Y que le dé una respuesta Lo antes posible Con relación a ese caso Si él no es Moreno Milés ¿Por qué lo tienen preso? Nosotros Los familiares del muerto Desestimamos la querella La mamá y la esposa Desestimaron la querella Y ellos se la rechazan Da pena y vergüenza Que casos como estos Realmente Donde ellos saben Cuáles son los autores De los hechos No están presos ¿Por qué no agarran El tal matador de esos? Donde todo el mundo Lo conoce Donde la mamá de muerte Lo conoce Donde la mujer de muerte Lo conoce Y todo el mundo lo conoce Señores Ahí está increíble Esos que hablan Son los familiares del muerto Que lo están defendiendo Al acusado Porque ellos dicen Que no fue él ¿Y por qué está preso? Miren El procurador general Afirma Investiga en caso De este reo En la victoria Vamos a escuchar entonces Las declaraciones Del procurador Adelante La periodista Se reunió este martes Con el director De la policía Van a tomar medidas Y pues hemos recibido El apoyo Que esperábamos Es una denuncia seria Es una persona Sumamente peligrosa Bueno Veremos eso Un poquito más adelante La información Que ustedes veían Colgada ahí La periodista Alicia Ortega Ha sido amenazada De muerte También supuestamente Por reo Caso una denuncia La periodista Se presentó A la fiscalía O a la procuraduría Y vamos a escuchar Parte entonces De lo que está sucediendo Con Alicia Ortega Adelante Van a tomar medidas Van a tomar medidas Y pues hemos recibido El apoyo Que esperábamos Es una denuncia seria Es una persona Sumamente peligrosa No tenemos temor Pero si queremos Resguardar ¿Verdad? Y tomar todas las medidas Que tengamos que tomar Pero las autoridades Son las que tienen Que jugar su papel Jugar su rol Saber con quién Y con quién No están Estos reos En la cárcel En la victoria Y ya tomar las medidas Del lugar Que crean Pertinentes Con respecto A esta denuncia La procuraduría Dice que investiga Las amenazas De muerte Contra Alicia Ortega Veamos Van a tomar medidas Y pues hemos recibido El apoyo Que esperábamos Es una denuncia seria Es una persona Sumamente peligrosa No tenemos temor Pero si queremos Resguardar ¿Verdad? Y tomar todas las medidas Que tengamos que tomar Pero las autoridades Son las que tienen Que jugar su papel Jugar su rol Saber con quién Miren la procuraduría O el procurador General afirma Que investiga En el caso Del reo De la victoria Ahí si Vamos entonces A escucharlo Adelante Se trata de un interno Que fue presentado Por diferentes instituciones Del estado La policía nacional También el ministerio público Los testigos En su momento Pues declararon Y lo reconocieron Y también Pues fue un juez Ha sido un juez El que dictó Pues la medida Que lo tiene a él Bajo prisión Pero no obstante ello Bajo esa denuncia Nosotros haremos Una investigación Pormenorizada De verificación De todos los Bueno ahí está Increíble Vamos ya a pasar Al ámbito local Regional Señores Miren vamos a ver Cómo se mantiene El principal centro De vacunación De esta ciudad Donde cientos Han acudido A vacunarse Contra la misteria Así permanece Durante prácticamente Todo el día El área de vacunación Ubicada en el San Vicente De Paul Donde muchas personas Han optado Por ir a vacunarse A ponerse su vacuna Contra la misteria Ahí está Así que Hay que decirle También para que esto Se descongestione Un poco más Que no solo En ese centro De vacunación También se está aplicando En la UNAV Y en la Dirección Provincial de Salud Así que ahí vemos El proceso Que se lleva a cabo Contra la misteria En San Francisco De Macorís Miren Motoconchista Resulta herido Apuñalada Durante un atraco En San Francisco De Macorís El hecho ocurrió En la urbanización Los Piantinis Vamos a dejar Que es el señor Rafael Olivares Cruz Vivo de casualidad Quien narra lo acontecido Adelante Anoche Una gente Yo voy con un muchacho Atrás Que me dijo Que fuera a buscarle Una cabaña Y cuando Voy con él Viene Un carro Y se mete En el medio Y salen los tipos Con pistola de carro Y tratando de dispararme Pero la pistola Se le encasquilló Entonces Sacaron cuchillo Aima blanca Y empezamos a pelear Y ellos puñalaban conmigo Y yo Tratando de defenderme Me tiran al piso Me dieron varias heridas En el cuello Y Después me dejaron Pues muerto Se montaron en el carro Y uno se montó En el motor Y se fueron Y La suerte fue Un muchacho Que pasó por ahí Sin conocerme Se paró Y En un carro Y me trajo aquí Bueno ahí está señores Ahí está Increíble Denuncia Mal estado De calle Frente al mercado Aquí en San Francisco De Macorís Se trata de la Salomé Ureña Que se encuentra Intransitable Ay mi madre Cuántos hoyos Vamos a escuchar El sentir De los vendedores Del mercado Adelante Ese hombre Vino A sacar a todo el mundo Aquí Para afastar Y cuánto hace de eso Y mira la calle Como están Cada día peor Es decir que Y es una prioridad Arregla esta calle Alex no ha cumplido Como ella hablaba Mira la situación Lo primero fue Lo que hay de barato Frente al Yoma De barato Una cosa que está hecha Que se puede dejar así Y afastar la calle Esta calle no sigue Para nada Que arregla Estamos ahorita hoyos No la calle está mala 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 No sigue Pero está viendo Cuántos hoyos hay ahí Y él dice Lo primero que prometió Alex Que él le iba a arreglar La calle Todavía ni las manos Le ha puesto ¿Cómo que le afecta? Pues por ahí No puede uno ni pasar Pues cuando viene A ver cualquiera Se rompe un pie ahí Aquí no va a hacer Algo en política Vladimir Lamentablemente Aquí no va a hacer Algo en política Para la política Usted está mirando No hay que decir No hay que decir Se dirigieron por diversas calles De San Francisco De Macorís Y protestaron Ahí vemos las imágenes De la manifestación De esta mechonada Y escuchemos entonces Adelante Mira el motivo El motivo de esta actividad Hoy es Una de las que hemos venido Haciendo Durante estos meses Ya que tú sabes Que hay un movimiento Begario El 24 de abril Estas autoridades Se han hecho Lo indiferente De toda esta comunidad Aquí no hemos Aquí nos hemos cansado De llevar el documento Tanto al gobernador A la sindicatura Y a las autoridades competentes Donde ellos Se han hecho Los ciegos Y los mudos Ellos Saben Por qué este movimiento Está en la calle Entonces De ellos Depende Que este colectivo En vez de estar En el medio de la calle Levantando esta protesta Y levantando esta consina De esta manera Este en otras actividades De carácter formativo De carácter artístico Y entre otros Otras actividades Que también le favorecen Al pueblo Están señores Las declaraciones Verdad Sobre esa situación Mal estado De carretera Que comunica De Blanco Arriba En Tenares Así que las imágenes Muestran Que esto está Que se encuentra Eso Intransitable Así que Ahí está señores La situación Por allí En Blanco Arriba Tenares Terrible la vía Según llamado A las autoridades competentes Para que vayan Imagínense ustedes Mírenlo ahí Cuando llueve Cómo se pone Ese lodo Ese barro Muy peligroso Por cierto Para los que transitan Por esa vía Blanco Arriba Tenares Intransitable Denuncian A rabalización Del área verde De la urbanización Toribio Camilo Terrible la situación Por allá De la urbanización Toribio Camilo Los solares Valdíos Los solares Valdíos Se encuentran Y Ellos Han hecho Un llamado A las autoridades competentes Para que vayan En su auxilio A velar ¿Verdad? A limpiar Principalmente Esos solares Valdíos Que ellos Han dicho Que atentan Contra su seguridad Contra su seguridad Señores Miren Vamos a ver Este hecho Ocurrido anoche En el municipio De Pimentel Muy lamentable Donde muere Un joven Por allá Perdió su vida Un joven En Pimentel Así que Este joven Según los reportes Murió Al ser impactado Por una patana En la entrada Al municipio De Pimentel La víctima Fue identificada Como Luis Meregildo De 28 años El cual Residía En el sector Los Molondrones Los Molondrones El vehículo Era conducido Por el nombrado Antonio Carrasco Quien se entregó A la policía Así que Vemos imágenes Cuando era llevado Cuando se encontraba También en el hospital Felipe A checar Luego de recibir Las atenciones Y repito Perdió la vida El joven Luis Meregildo De 28 años De edad Que lamentable Ese acontecimiento Miren señores Antes de irnos Más adelante Ya en el Verdad Estaremos presentándole Un hecho Un hecho Que ocurrió De agresión Entre dos personas En Vizcalvalle Para que ustedes Puedan analizar Ese video También Terrible Cómo andamos Cómo anda Nuestro comportamiento Decirle a todos Ustedes El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randilay 100% purificada Con sistema Osmos Y tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno Al 809 290 4800 Gran apertura De Don Andrés Bar Restaurante Con el prodigio En llaves No te lo pierdas Fulvio Francis Vámonos Y todo el equipo De producción Para ese gran fiesto Bye bye Gracias Vladi Pero Fulvio Adiós Adiós hermanos Vámonos Pero en un carro Una jipeta Recién importada Como nuevecita De Gordo Automol El Gordo Automol Te ofrece Todas las marcas De carros Y jipetas Recién importadas Gordo Automol El dealer Que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y llégate A Gordo Automol Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández De salida Santo Domingo En el teléfono 809-294-3090 Gordo Automol El dealer Que llegó Para montarte Bien Bienvenida Raquel Buenos días En la jipeta De Gordo Automol Tú siempre me das Una bienvenida Con jipeta Y todo Muchas gracias Julio Buenos días Buenos días ¿Cómo te ha ido? Muy bien Gracias a Dios Ya estamos en este Miércoles octava de Pascua Después de la resurrección De nuestro señor Jesucristo Bueno Aquí estamos Muchas informaciones Muchas informaciones Muchas Muchas Un día muy activo República Dominicana Se producen Y bueno Gracias a los San Francisco De Macorís También se producen Muchas informaciones Lamentable Que la mayoría No puedan ser positivas Sí Muy lamentable Mira Salió el procurador Diciendo que va a investigar El caso Del reo Que hizo la denuncia En la cárcel De la Victoria Y los mismos Y los mismos Familiares De la persona Afectada La persona Que murió Dicen Nosotros desestimamos La querella Porque ese hombre El director De la policía Hablando sobre eso Que ese caso Ya lo tiene la justicia No obstante Van a investigar Tú crees que no saben Lo que está sucediendo Claro que saben Y de donde viene eso Y como se arreglan expedientes Y como se hacen expedientes Claro que lo saben Que lamentable Que lamentable Que lamentable Francis Que nuestra policía nacional Y nuestra justicia Se preste a eso Al director Que vuelva a poner la foto Donde está de pie Una persona Que me parece Ese es el negro Vinesi No, no, no Ese es el mismo En la reflexión atrás Es la misma persona Ya Y no es un asunto De confusión La misma familia Está diciendo que no Que no hay confusión No, míralo Ese no es el que está denunciando Ese es el negro Vinesi Que tiene un parecido Pero mucho Pero este es más fuerte Más alto No, y este es el que paga Bueno, el procurador también Jean Alay Rodríguez Ha dispuesto Una investigación profunda En otro tema El caso de la denuncia Que ha hecho La periodista Destacada Periodista de investigación Alicia Ortega Claro que sí Muy delicado Ha habido una amenaza De muerte a Alicia Y en el día de ayer Jean Alay Ordenó Investigar esa amenaza Pero también Afirmó que ha recibido Tras ese reportaje Del asesinato De un comunicador En el 2011 Y lo voy a citar Haremos todos los esfuerzos Que estén a nuestro alcance Para verificar la veracidad De la denuncia E identificar Al interno Que había hecho la amenaza Y adoptar las medidas Correspondientes Imágenes de ayer Mientras Alisa se dirigía A la procuraduría Y bueno Y luego daba declaración A la prensa Al momento de la salida Que investiguen también Al procurador El capitán Que lo asesinaron Que pareció ser Como si fuera un atraco Porque él era testigo En esa causa De la muerte De ese periodista En San Pedro Jean Alay También tuiteó ayer Tuiteó Seguimos de estrecho A esta situación Y tomamos desde ya Las medidas del lugar Para garantizar Ante todo Su integridad física Se refiere Al cuidado De esta destacada periodista Que realiza Sus investigaciones Con mucha profundidad Un ejercicio periodístico Muy serio Y que pena En esta coyuntura En esta semana En que se celebra El día nacional Del periodista Entonces Mira de que forma Son gajes del oficio Eso todo el mundo lo sabe Lo tiene bien claro Los riesgos A lo que Trae como consecuencia Asumir con responsabilidad Una investigación Y denunciarlo Pero el rol del periodista Siempre será Decir la verdad Aunque traiga estos riesgos Ahora la procuraduría Tiene que garantizar La vida De ella Y de todos Es el periodista Que murió En una causa Muy delicada Muy cuestionada Había publicado En su revista En su revista Algo que involucraba A esa persona Que está presa En la victoria Y el mensaje Que le mandaron Textualmente a Alicia Fue Si lo condenan Alicia va a saber Quienes somos Le vamos a dar Eso lo afirmó La propia Alicia El pasado lunes Cuando ella Develó De que Silvestre Fue secuestrado El 2 de agosto de 2011 Un hecho En el cual Participaron Seis individuos Pertenecientes A una banda Dirigida por el imputado El imputado Y luego Hubo uno de estos Que emprendió La fuga Hacia Colombia Entonces uno de esos Imputados Que está detenido Fue que mandó Ese texto A Alicia Que si lo involucraban A la otra persona Entonces Alicia Iba a saber Quien era Y parece ser Que tiene Cierto poder Porque lo que ha sucedido Después del 2011 Hasta acá Involucran Varias muertes Entonces las autoridades Deben de dejar De estar El compañero tibio Sobre este caso Atención al procurador Que es el que tiene La mayor responsabilidad Sobre sus hombros Y investigar esto a fondo Desde el principio Hasta el final A Matías Adelino Castro Es el señalado Como el actor Intelectual De la muerte De José Silvestre El periodista Entonces los detalles Que reveló La investigación Que hizo Alicia Lo compromete mucho más A cuidar la vida De los periodistas Y de todo ser humano Por supuesto Pero más En el ejercicio De su derecho De informar Con veracidad Con entidad Y a tiempo Que el terror Del delincuente Hacia la sociedad Objetiva Y positiva Se imponga Y que una autoridad Se presente Ante los ojos Del pueblo Como se presenta En la denuncia Del joven preso Con los dolientes Defendiéndolo Como cosa rara Eso Bueno Porque hay justicia Pero Aparentemente Social En ese pueblo Que está sufriendo Los embates Del terror Y la delincuencia Quien lo quiere Un inocente preso ¿Ves? Entonces cuando tú Tienes casos como este El de la denuncia Es el reflejo Del que está Amenazando Alicia Ortega Que es una investigadora Y una periodista En la cual un pueblo Tiene derecho Fundamental De ser informado Por supuesto Y ella de informar Porque esa es su Carrera y su medio Bueno Pero si Si a base de terror Se acalla Se silencia Para ocultar Y lograr Objetivos Desde la cárcel Nos jodimos Nos jodimos Pero otra parte Francis Tú sabes que en Santiago Se le ha dado Seguimiento Al encargado De nómina De Santiago Y la justicia No ha actuado Prácticamente Porque ha reenviado 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 Y no llegan A Bueno pero por lo pronto Fue detenido Con una orden internacional Está detenido Pero le están dando Larga y paño tibio Al asunto También pasó en Atillo Tú sabes que hizo El contable en Atillo Del municipio Del distrito municipal De Atillo Tomó los recursos Y se desgaritó El fenecido Juancito Espor Fue el primero Que sometió A su contable Al encargado De nómina De su ayuntamiento En la capital ¿Qué está pasando En Pimentel? ¿Qué está pasando? Atención Lo que está pasando En el ayuntamiento De Pimentel La antigua contable De acuerdo a fuentes Que me han informado Ya mañana Vamos a decir El nombre Se adjudicaba En la cuenta electrónica 100 mil 70 mil pesos Y le adjudicaba A su esposo también 50 mil pesos 30 mil 20 mil 25 mil Todos los meses Y eso Ha traído Como consecuencia Un desfalco En el ayuntamiento De Pimentel Que sobrepasan Los 2 millones De pesos ¿Cómo? Hoy se estará Se estará tratando El asunto allá Con los regidores Y vamos a esperar En que se desenvuelve Esta situación ¿Pero eso es grave? Es muy grave Y nuevamente Un municipio Vuelve El modo vivendi Las cuentas electrónicas El asunto De las nóminas El asunto del personal Falta de supervisión Y de la Hay que darle seguimiento Hay que darle seguimiento a esto Hay que darle seguimiento a esto Tú sabes cómo es Está estructurado Legalmente Hay un tesorero Un encargado de nómina Un gerente financiero Y por las salas capitulares Y por las salas capitulares Se establece El contralor Municipal Que por ley Y a la luz Del entendimiento Nuestro Como experiencia Que tengo De administración Municipal El contralor Es el funcionario De mayor Poder Administrativo Que exista En una administración Cualquiera Busca la ley 176 Y te va a definir En tantas cosas Que el contralor Municipal Tiene que ver Para la supervigilancia De esas cuentas Pero ¿Quién es En el orden administrativo Abajo En la alcaldía? El gerente financiero La tesorera Y el alcalde Que conjuntamente Sus firmas Y sus Autorizaciones Son lo que Envían Al banco Porque podríamos Estar Tergiversando La verdad Porque no es cierto Que las nóminas Electrónicas Se presten Para esto Tengo que hacer La aclaración Porque fue Una de las Torpezas Más graves Que cometió Félix Rodríguez En siempre entender Que el problema Estaba en la nómina Y no en los operadores Bueno Porque él Era responsable De vigilar Y la tesorería También Hay que investigar Lo de Pimentel Por otra parte Francis Un motoconchista Atracado Y apuñaleado Aquí en San Francisco De Macorís Que pena Que sigan Ocurriendo Estos casos Atención General Ustedes que lo pusieron Como director De esta región De San Francisco De Macorís Región Nordeste Preste atención Hace falta Vigilancia En los diferentes Sectores De San Francisco De Macorís Que estos casos No vuelvan a ocurrir Así es Así es Bueno Caramba Así es Estoy tratando De dar ahí una Hoy es día de Martin Luther King 50 años de su fallecimiento Van a desvelar Sigue teniendo sueño Sus descendencias Siguen tratando De conquistar Ese sueño Que él logró Y que todavía Hay mucha lucha Por que Enmendar En ese sentido Tengo un sueño Raquel Usted tiene uno Si ¿Cuál es el sueño? De que el terror Y la amenaza No gampeen No ganan Y nos limiten Y nos ganen La batalla A tener una sociedad No nos suelzan El brazo Claro Una sociedad En la que podamos Convivir Dominicanos Y dominicanas En paz Así es Martin Luther King Líder de los negros Y de los derechos humanos Emprendió una gran cruzada Sobre todo Para cambiar Esa mentalidad racista De la época Los derechos civiles Fueron uno de los grandes temas Que él abordó Y bueno Y hoy se recuerda 50 años de su muerte William Hernández En el WhatsApp Nos escribe Dice Buenos días Les estamos invitando Para que hoy miércoles 9.30 de la mañana Estén presentes En la entrega De una comunicación Que realizarán Los presidentes De las seccionales De la ADP De las provincias Hermanas Mirabal Y Duarte Muy bien Esto es La dirección Regional de educación Donde van a abordar Las problemáticas Nos escribe Edward Hernández De Jobo Bonito Edward buenos días A ustedes Y a los amigos Que me acompañan A verlos Hoy quiero saber Donde está la persona Que hablan Tantas cosas positivas Arriba de todas las cosas Negativas De este alcalde Que está pasando En el mercado Solamente se ha hecho Un bañito Y ya creen Que acabó Con la contaminación Del mercado Ahí están las calles Sin asfaltar Ahí están Los mercaderes Quejándose de la sucienza De las calles Y el alcalde Solamente sabe Darse bombo Y los lambones De él También Que terminen De arreglar La porquería De los jardines Que hizo En la libertad Y lo vuelva De nuevo peatonal Ya que estamos Cansados De sus mentiras Escribe Edward Hernández De Jobo Bonito Ramón Molina De los fieles Dice que Alex Díaz Se burla de este pueblo Y yo me pregunto ¿Y el falpo? No le reclama Al alcalde Dice Ramón Molina Leonel Ureña Mercedes De Villarriba Manda estas imágenes Leonel dice Que envía esta foto Del lugar donde iniciaron Los trabajos De la construcción Del parque municipal De Villarriba El mismo está paralizado Para advertir A las autoridades Provinciales De Duarte Que nos lanzaremos A las calles Para protestar Ahí está el llamado Vamos a ver ¿Qué más? Martín Sí Ok Martín desde Pimentel Aprovecho la ocasión Para saludarles Y pedirles Que hagan un reportaje Sobre las calles De Pimentel Que no hay una Que sirva A ver si el gobierno Central sea piada De nosotros Ya que este municipio Es muy pequeño Y parece que los recursos No dan para resolver Ahí está el llamado Y la petición Cerramos con Lourdes De Los Maestros Que acaba de entrar Su información Lourdes nos manda Mateo 18 16 21 La tumba está vacía Así es Ha resucitado Aleluya Y Arlington Perdón Arlington Peña Buenos días Da pena y vergüenza La justicia dominicana Dice Arlington Peña Desde Washington Dice Ahora sí Aduana Desmiente Pasajeros Deban pagar Por artículos personales Eso fue una noticia De ayer Que anduvo En las redes sociales Y llega como oficial Y lo tengo aquí Nos vamos a breve Para esto Vamos de una vez Con más Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapatón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevan Una montura De dos años De garantía Así es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Óptica Máxima Visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios En línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alaver De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-800 0-9-200 12-44 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Muro superior Y que lo conocen En la bolita Del mundo Con un diseño Muro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Para completar tu experiencia Disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Omanche Su salud En manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Como debo agradecer Aciana Aciana Donde vestir a la moda Cuesta menos Mi outfit de cada 10 Gracias Aciana Nos encuentra En la calle El Carmen Esquina Papi Con el teléfono 809-588-2395 Pase por allá Llegaron bellezas Para que usted la luzca En cada momento Si quieren andar Es por casual Formal Super formal Todos los atuendos Tendencias Las tiene Siana Donde vestir a la moda Cuesta menos Raquel Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Para que usted tenga Una empresa amigable Con el medio ambiente Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas En las granjas avícolas Porcinas Que tanto hieden En las granjas ganaderas En los sépticos En las plantas de tratamiento En los hoteles En las cocinas Cero malos olores Y cero moscas Con los microorganismos eficaces Llame a José Elías Vargas Al teléfono 8292751120 Y sea responsable Desarrolle Una empresa Amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente Y su salud Es Osón Nature Una clínica que aplica Técnicas de salud De forma natural Osón Nature Se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 Allí está el doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales De la salud Que donde se aplica La terapia del dolor O sonoterapia Quisionología aplicada Su teléfono 809294-6426 Son Nature Una forma natural De solucionar Sus afecciones De salud Y el centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Te ofrece Todos los servicios Para que usted Luzca una piel Suave Reluciente Sobre todo Para que la luz Que hay un buen estado Salud Para que se vea muy bien Como siempre le digo Por fuera Pero también se sienta muy bien Tiene todos los procedimientos Y además somos distribuidores Exclusivos de los productos BioNature Skin Care Así que producimos cabones naturales 100% natural Como también cremas Usted nos puede llamar Al 809-244-0028 Y les recuerdo Que estamos en la calle San Francisco Entre José Reyes Inver Nutri Beauty Centro de medicina estética Y nutrición Óptica, máxima visión Solo marcas Solo prestigio Si usted quiere verse bien Pero también proteger sus ojos Que estén en óptimas condiciones Óptica, máxima visión Eso es lo máximo Eso es lo mejor Usted se ve bien Y tiene también sus ojos Bien protegidos En la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco de Macorís En el teléfono 809-588-7675 Óptica, máxima visión Solo marcas Solo prestigio Raquel Fulvio Y a todos los amables televidentes De Las Guaranas Y las zonas aledañas Supermercado Almanzar Les recuerda Que no tiene que salir de Las Guaranas Allí encuentra usted Todo lo que busca En un supermercado Productos frescos A tiempo Y por departamento Supermercado Almanzar En Las Guaranas Calle principal 34A Las Guaranas Y les recuerda Que aceptamos Tarjeta Solidaridad Tan nuestro Como Las Guaranas Supermercado Almanzar Así es Y recordarles Anco Neivar Anco Neivar Cuida tus uñas Les invito a visitarnos Trabajamos en horario corrido Hasta las 7 de la noche Visítanos de domingo a domingo Ahí estamos En Anco Neivar En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5809-744-5910 Para sus citas Raquel y Furio Recordarle Que hoy en la entrevista central Tendremos a la profesora Carmen Santiago De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís Y vamos a conversar con ellos En breves minutos Antes Agradecer a todas las personas Que nos escriben Y bueno Ya entró en el WhatsApp Vamos a ver Esta foto del líder Martin Luther King Que ya le decíamos Hace unos minutos atrás Le decíamos Que hoy se cumple Se recuerdan Los 50 años Del asesinato Él estaba En Memphis En un hotel Una habitación del hotel Con otros líderes Con otros pastores Y bueno Salía al balcón Según cuenta la historia Y una vara Le traspasó la garganta Esa bala Que le arrancó la vida Por él Defender esos derechos civiles Esos derechos de los negros Que lo conquistó A través de Yo tengo un sueño Y sus familiares hoy día Sus descendencias Pues siguen con ese sueño Siguen teniendo otros sueños Que quieren lograr conquistar El premio Nobel De la paz Martin Luther King Lo tenemos Vamos a proyectarlo en el WhatsApp Por favor Que hemos mandado La foto Él estaba preparando Un discurso Yo tengo un sueño Inversamente Ese discurso fue memorable 2.500 piezas oratorias Disertó el discurso En toda su historia En la lucha Por conquistar ese sueño En todos los estados De los Estados Unidos Los negros tenían impedido Hasta sentarse Donde iban los blancos En los vehículos En los trenes Si haces una comparación Habían baños Que eran para negro Otro para blanco Si hacemos una comparación De lo que En República Dominicana Se le llama racismo Esto está Diametralmente distinto Sí Por eso es que yo digo Que es un chantaje La de las siete palabras De los cura De esa facción De la iglesia católica El viernes santo Pasado Bueno También nos escribe El número que termina Porque ahí si había Una discriminación Radical Radical El número que termina Es 63 La República Dominicana Es muy solidaria Demasiado 63 00 Aunque aparecen unos cuantos racistas Bueno Yo quiero que me Gracias a Dios Ahora como yo te digo Como dice Martin Luther King Yo tengo un sueño Ahora yo te pido Yo pido un solo caso En el país Los reto a cualquiera Un solo caso Un solo caso De un individuo Que por su Mala sangre Inactitud Agreda a otro Porque simplemente Tenga un color diferente Yo quiero que alguien Me lo señale En este país Los reto a cualquiera Muy bien El número que termina Es 63 00 También escribe Y nos manda Un mensaje de familia Lugar del perdón Es el mensaje Del Papa Francisco Que está demandando A través de las redes sociales Para compartir Donde indica Que no hay familia perfecta Así que todos Los padres Todos tenemos padres perfectos Para nosotros Son todos perfectos No nos cansamos Con una persona perfecta Ni tenemos hijos perfectos Tenemos quejas De los demás Y decepciones Uno a otro Es parte del contenido De esta información Que nos envía Este amable televidente Gracias también Por escribirnos Fior Antigua Nos escribe Nos da los buenos días Dice que el ayuntamiento Tiene tres días Que no recogen la basura En el centro de la ciudad Aquí en la Inver Con Frank Grullón No se aguanta El mal olor Es una denuncia En móvil soluciones Y que vayan a comprobarla Ahí está Atención A móvil soluciones Y a la supervisión Que debe dar el ayuntamiento Que no se desliga 100% Aunque tenga esta empresa Como prestadora de servicios No se comprenden No se comprende No se están llevando bien Bueno No se comprende Porque yo Bueno Muchísimas gracias Raquel Y gracias Francis Y en esta ocasión Quiero Compartir con ustedes Un tema Un poco delicado Que es el tema De la migración El tema De la nueva orden Emitida Que fue emitida El 6 de marzo Del 17 Por el presidente Donald Trump Y es un tema Aunque yo no sea experto Pero me atreví A buscar algunos datos Y compartirlo con ustedes Por la importancia Que esto estriba En nosotros Ya que tenemos Una diáspora Muy activa En todas las latitudes Del globo terráqueo Y muy especialmente En Estados Unidos Porque esta Nueva normativa Para llenar Para llenar Los formularios El DC 260 Para visa Ya De residencias Y el DC 160 Para inmigrantes De paseo Ya O negocio No inmigrante O estudiante Estas nuevas normativas Van a afectar Directamente A 500 mil Dominicanos Que están solicitando Residencia Y sus familiares A fulano Que lo piden Otro que está pidiendo Su residencia Directamente Los familiares En fin En fin Más de 500 mil Dominicanos Directamente Pueden ser Afectados Por estas Nuevas normativas Para llenar Este formulario DC 260 Por unas Cuantas cosas Que incluyen Dentro De Este formulario Más preguntas Muchos Han dicho Que toca Demasiado La privacidad Que vamos a ver Cómo se está Desenvolviendo Y lo otro es Que nosotros El año pasado Recibimos Más de 100 mil Visas No inmigrantes Y este año También Somos la cuarta Nación De las Américas En recibir Esta cantidad De visado Para no inmigrante Lo que implica Que Nos va a afectar A muchos Y otros Que tal vez No han pasado Ni han pensado Viajar Si Tienen Alguna relación Con aquellas Personas Que viajan O son residentes O son ciudadanos Porque Son familiares Y les envían Remesas Aquí Entonces Dentro De Esta nueva Orden Que Dictó El presidente Donald Trump Ya Ya se están Haciendo Algunos Ejemplos Con 60 mil Migrantes Y no inmigrantes Y en 60 días Después de toda la revisión Entonces se van a poner En vigencia Ya en 60 días Aquellos que ya Llenaron sus formularios Que ya tienen Todos sus asuntos Y requisitos Hechos No le va a tocar Pero si Ya en 60 días Inicia Este proceso Que incluye Se incluye Que van a pedir Revisión Total De todas Las redes sociales Que usted como persona Ha usado En los últimos 5 años Todos Los correos Todas Las direcciones Todos Los números De teléfonos Y también De Sus Allegados Amigos Más cercanos Familiares Más cercanos Lo que implica Que la privacidad Suya En estos medios Electrónicos Va A verse Un poco Lesionada Contraseñas De tu correo Electrónico Todo lo que Tú has dicho O ha hablado Son medidas Del desnudo Se llama Bueno Diría yo Prácticamente Lo está dejando Sin ropa Interiores Porque fíjate Algo Todo lo que Se haga Del acto No importa Que sea Estados Unidos Pero eso Pero eso será Íntimamente Relacionado Con la forma De gobierno O de estado Que nosotros Tenemos Para esa relación Del ciudadano Dominicano Cuando tiene Interacción Con la embajada Norteamericana Sabemos Sabemos que Aquí somos Débiles Y arrodillados Ahora Atenta Contra La integridad De las personas Su intimidad El celo Del correo Sí Porque Constitucionalmente Tenemos Derechos Fundamentales Que nos Preservan La no auto Incriminación De admitir Que usted Haya puesto Un comentario En un momento Determinado Por una situación Determinada Y opinara Se le puede Usar en su contra No Pero si lo hacen Porque ellos Tienen la Tú sabes Que el derecho Migratorio No es un Derecho fundamental Es un privilegio En el sentido Cuando tú lo usas Pero como nación También nosotros Tenemos el derecho A través de la cancillería Pues lo que te digo Un estado arrodillado Vamos a ver Cómo reacciona Frente A los relacionados Presentar Algunas Solicitudes De que no sea De inconformidad Para eso son los 60 días Exactamente Para evaluar Y yo creo que nadie Que siga el juicio Va a ceder una contraseña De una red social Personal Por más que Estados Unidos Que quiera vivir Pero por Dios Es una locura O sea yo no creo Que aparezca uno Que lo sea Yo se la doy La cambio Ahora Las redes sociales Yo se la doy La cambio Ellos las ven siempre Porque el destape Y el boom Con el tema De Facebook Bueno Ahí voy a llegar En el caso De la campaña No lo tienen Las mismas redes sociales No son las que No tienen a nosotros Abierto Ahí voy a llegar Ahí voy a llegar Cada like Que tú le das algo Ellos te hacen un mapa Cuáles son tus gustos Con quiénes tú hablas Pero de ahí Es que te mandan Las propuestas Pero ya de ahí A tú Y a tú De tu contrasignación Es interesante La discusión Lo otro es Examen médico También Tiene que entregar El récord Los que van a vivir allá Los últimos cinco años Totalmente El número De todos los pasaportes Que tú hayas tenido En esos últimos cinco años Es decir Que vamos a solicitar Una certificación Que ahora va a tener Un costo En pasaporte nacional Y nos vamos a cargar Esos cuadros Nombre y fecha De tus familiares De nacimiento De todos tus Más allegados Lista de los países Que tú has visitado Ellos no lo saben Datos de los empleadores Tuyos Quienes están empleados En los últimos 15 años Y lo que tú has trabajado Ahora Lo fuerte de esto es Que toda esa información Va a ser pasada Al FBI Buen trabajito Ahí Todas tus informaciones Van a estar pasadas Al FBI Y buscando vínculos Con el terrorismo Eso es lo que se quiere hacer Buscar esos vínculos Con el terrorismo Pero Bien decían ustedes Las redes sociales La Casa Matriz Facebook Yahoo Y todas esas Empresas Que se dedican A A Captar datos De personas Tienen absolutamente Todo Usted solamente Tiene que entrar Y luego se la venden Hay especialistas En psicología En psiquiatría Especialistas En sociología En todo Trabajando en esa empresa Con simple datos Ya se dan cuenta De tus gustos Tus necesidades En fin Y muchas empresas Han usado Estos datos Personales Para negociar Para comercializar Con casas Que venden Productos ¿Para qué? Para focalizarlo a usted En eso que a usted le gusta Ahora recientemente Vimos Una lucha interna Entre dos grandes compañías La de Facebook Y la compañía británica Acerca De La El desliz ¿Verdad? De informaciones Millones de usuarios Se salieron de Facebook Oye Este Este estudioso De redes sociales A través de Asuntos electrónicos Pudo accesar A más de Treinta millones De norteamericanos De todas las informaciones De ellos Entonces ¿El peligro Donde es que está? Nuestros jóvenes Y muchas personas Que no son jóvenes Usan las redes sociales Lamentablemente De una manera Muy irresponsable Ahí usan Y hacen de todo Ahí se exponen A todo Y ahí exponen También a sus familiares A todo Y esa privacidad Que usted cree Que usted posee En esas redes sociales Es una Inseguridad Total Esa seguridad Que usted cree Esa privacidad Que usted cree Eso no existe Eso es un espejismo Estas grandes Empresas Y también Los grandes organismos De inteligencia De las potencias No solamente De Estados Unidos Sino de las potencias Mundiales Tienen centros Especializados Exclusivamente Para saber De usted Absolutamente Todo Nuestro llamado Es que Seamos Muy precavidos Seamos Muy responsables En la hora De usar Esta plataforma Que la modernidad No ha puesto En nuestras manos Ser responsables Para no poner En riesgo Nuestra misma Privacidad Pero también De nuestros amigos Y de nuestros familiares Así es Muchas gracias Julio Gracias Por tu interesantísimo tema Nos vamos a una breve pausa Retornamos de una vez Con la entrevista central Quédese con nosotros ¡Gracias! Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo De nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK 150 Un motor motor superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Halcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Mega Real Ofrece soluciones De vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno Pero esto es un palo Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 Se me ha perdido Una muñeca Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Llegamos al momento Del café caliente La entrevista central Nos plaza recibir actores De primera mano Que vienen a contarnos Información importantísima Como siempre Se la presentamos A todos ustedes Amables televidentes Están los directivos De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco De Macorís Con nosotros La directora general De recinto La maestra Carmen Santiago Páez Gracias por acompañarnos El maestro Juan Tavera Subdirector administrativo Y el maestro Alvin Toribio Subdirector académico Buenos días Bienvenidos de mañana A su casa Maestra Gracias Muy buenos días Muy buenos días Quiero saludar desde aquí A la comunidad universitaria A ese profesorado Que se integra De las 7 de la mañana A impartir docencia En nuestra universidad A nuestros estudiantes Que se desplazan Desde muy lejos Tras su formación Y a esos servidores Administrativos Y de apoyo Que sin ellos Tampoco sería posible La docencia En nuestra universidad Y a todas las familias De nuestros Integrantes De la universidad Los padres A toda esta región Que apoya Ese recinto universitario Así es Profesora En la academia Hoy día Ajá En su gestión Vemos Que ha enfocado Mucho En las realizaciones Espacios que quizás No estuvieron habilitados Habilitándolo Departamentos Que Hacía tiempo Deseaba Tener la universidad Ya lo tiene Explíquenos Usted se ha enfocado En realizaciones Diría yo La universidad Tiene tres aspectos Fundamentales La docencia La extensión Y la investigación Entonces Se hace necesario Preparar los espacios Aúlicos Como uno a uno Donde los profesores Impartan la docencia Y donde la reciban Los estudiantes Entonces Esas aulas Deben tener condiciones De mobiliario De equipo de apoyo De equipo tecnológico Un docente Tres horas De pie Y cuatro Impartiendo docencia No es fácil Entonces Lo primero que hicimos Fue trabajar Las condiciones De los espacios Aúlicos De nuestra universidad Los laboratorios No es posible Una docencia Solo teórica Los laboratorios Son fundamentales Unos son tecnológicos Otros son de investigación Como el de la Son los de la ciencia Química Física Biología Y además Otras carreras Que necesitan Apoyo De laboratorios Como es la contabilidad Y entre otras Agrimensura Entre otras carreras Así como agronomía Y por eso Entonces hay que mirar Hacia la finca De la universidad Y los sembrados Que en ella Se han hecho A favor De la práctica De esos estudiantes Para que salgan De ahí formados Entonces Todo eso Es apoyo A la docencia Y que tiene que ver Con la parte física De la infraestructura Correcto Pero además Esa parte De lo que es docencia De lo que es la formación Tenemos también La exposición De libros De docentes Que escriben Que se hacen Las exposiciones De esos libros Tenemos también Ferias culturales Para trabajar La extensión Y la Y la vinculación De la universidad Con la gente De las comunidades De aquí De esta región Maestra Indudablemente Que una de las realizaciones Más grandes Y que quedará Para la posteridad Es la puerta principal Y en el día de mañana Vendrá el rector Magnífico Doctor Iván Cruz John Fernández A inaugurarlo Junto a ustedes Todo el procedimiento Que tanto fue Tanto fueron los esfuerzos Para lograr Esa conquista Lo primero Que hay que decir Es Que esa puerta Fue como la aspiración De nosotros Como gestores De la universidad En procura De que Ese símbolo Cultural Como es la puerta De la UAS Donde Se juntan Varios aspectos De lo que son Los símbolos De la universidad Ahí está el escudo Grandote De entrada Cuando uno llega Esa puerta Se hizo Con el criterio Con varios criterios Por ejemplo Con varios propósitos Estamos Trabajando Todo lo que es La verja perimetral De la institución Y lógicamente Tiene que haber Una gran puerta De entrada Que concluya Todo lo que es La verja perimetral Y nos dé seguridad A los que Habitamos En la institución Pero la otra parte Es la imagen cultural De la universidad Que hay que afianzarla Y darle carácter Entonces Nuestra universidad Lo que tenía Eran entradas Peatonales Que no nos permitían Ni la seguridad Ni tampoco El afianzamiento Cultural De lo que es La UAS En nuestra región De lo que es Un recinto Universitario Bueno Entonces Esa puerta Se hizo Con Planta física De la sede central Ellos son Los que han La inversión económica Con el ingeniero Que ha trabajado Esa obra Rafael Peña Todo ha sido Con la oficina De planta física De la sede central Lógicamente Con la autorización De las autoridades Y de lo que tiene Que ver En la UAS Con la gerencia Financiera Los auditores Y todo el proceso Que se hace Para hacer una obra Como esa Bueno Ya esa gestión De ustedes Está llegando Ya a su final No así su trabajo En favor de la universidad Y pronto va a haber elecciones Pueden dar en resumen Ahí Que cosa le ha faltado Que siempre falta Una gran obra falta Y es que nosotros No cabemos Donde estamos Somos Más de 16 mil Estudiantes De grado Y de posgrado Tenemos 13 maestrías Abiertas O sea que Hay muchas sesiones Que están en campo Como se dice En la UAS Entonces Por ejemplo La carrera de educación física Está en campo En la carrera de ingeniería Su campo es la finca O sea Pero ellos tienen teorías Tienen que ir a las aulas Entonces el recinto Ya no aguanta más Y necesita De la mano del gobierno De las autoridades universitarias Que nos van a A suceder a nosotros Para que haya Un par de edificios De aulas Adyacente Al campo universitario Donde se pueda desplazar Por la parte administrativa O se puedan desplazar Varias facultades A esa sala Me voy a dirigir Al vicerector administrativo Sí Es su director Es su director En el caso En el caso Porque Sí Teniendo en cuenta Estas necesidades Estas problemáticas De espacio Se cuenta Con el lugar Sin que Se afecte El parqueo En el terreno Que hoy posee Para hacer una infraestructura Nueva o dos Como dice la maestra Sí Buenos días Buenos días Gracias Gracias Fíjense que Algo que decía la maestra Nosotros Desde que llegamos Nos empeñamos En trabajar En la seguridad Del recinto Tanto física Como a otros niveles Y de identificación Como universidad Que cuando alguien Llega al recinto Sepa que llegó A la universidad autónoma De Santo Domingo Que tiene carácter nacional Y cuya simbología Es la misma Donde quiera Que esté la UAS Ya sea En cualquier Recinto Centro Inclusive Fuera del país Porque la UAS Tiene Una extensión En Nueva York Y entonces Por eso Se hizo esa obra Con gran esfuerzo Nuestro Un esfuerzo En términos De disponibilidad De recursos Con recursos limitados Como nos manejamos Pero con el esfuerzo El empeño Logramos Pues que se Hiciera lo que se ha hecho Hasta ahora Ahora bien ¿Dónde estarían los terrenos? No, no tenemos que sacrificar Los parqueos Al contrario Tenemos que ampliar Los parqueos Es más Los parqueos ya quedan pequeños Para el crecimiento Que hemos tenido Ya la maestra señalaba eso Y entonces Eso demanda De De nuevos terrenos Para construcción Para construcción Entonces Y esos terrenos Están ahí Inclusive Agricultura Que está ahí Inclusive Los terrenos Ya no han cedido Ya no han cedido Además Todos los Terrenos Que tiene Recinto Fueron cedidos Por agricultura Desde el inicio Y todavía Hay terrenos Disponible Saben que Agricultura Tiene una finca En Mata Larga O sea Tiene posibilidades Además Ya las Oficinas de agricultura Están pronto Tendrán Dentro de la ciudad Que antes Estaban Fuera de la ciudad Entonces Existe la posibilidad Afortunadamente Podemos decir Que hay terrenos Del estado Que están Adyacentes Y como la universidad En función De la educación Superior es una prioridad Entonces Nosotros Pensamos La posibilidad De que Esos terrenos Si hay una disposición Del gobierno De construir Que esperamos Que la haya Porque es una necesidad Urgente De la UAS Del recinto San Francisco Como decía la maestra De nuevas construcciones Estamos hablando Que se harían Hay una necesidad De por lo menos 30 aulas Inicialmente El déficit Actual Anda Enrededor de 30 Tenemos 109 Aulas Entonces Necesitan 3 edificios 3 edificios Y la idea es Porque todas Las edificaciones Que hay en el recinto Fueron construidas Con la lógica De aulas Entonces Que tuvimos que hacer Coger de esas aulas Tanto para oficinas administrativas Como para laboratorios Lo que entonces Se plantea Que se haga Un edificio De laboratorio Y un edificio De oficinas administrativas Y entonces Esas aulas Que se están ocupando En esas áreas Pero además Se maneja el criterio De uniformidad En términos De lo que son Una construcción Para oficinas administrativas Porque ya Una estructura Administrativa Definida Que tiene el recinto De un personal Que tiene que dar respuesta A la necesidad De apoyo A la docencia Como decía la maestra La investigación Y la extensión Pero además Un edificio De laboratorio Porque en ocasiones Nosotros tenemos Laboratorio diseminado En distintos edificios Y eso no es Eso no es Por razones De seguridad Y por razones Pedagógicas Y por razones De poder usar Mejor los recursos Tecnológicos De docencia Es necesario La construcción De edificios De laboratorio Que nos permita Concentrar Todo Y mejorar Esos laboratorios Mejorarlo En términos De espacio físico En términos De instalaciones En términos De tecnología Y en términos De adecuación Para que nuestros Estudiantes Y los profesores Puedan desarrollar Prácticas Adaptadas A esta realidad Que tenemos De demanda De profesionales Tenemos que Egresar profesionales Que cada vez Tenga mayor nivel De competencia Y eso es una garantía En la medida Que podamos Habilitar Laboratorios Adecuados Correcto Maestro Alvento Oribio También usted Al frente Como pieza fundamental En esta cuestión ¿Cómo pasas balances Ya a estos años De todo el esfuerzo Y el trabajo Que han puesto De disponibilidad De la región Y el país Ofertando Una gran cantidad De estudiantes Cada año Graduados De la UAS ¿Cómo pasas balances? Buenos días Buenos días Un placer Realmente Creo que Esta gestión Ha tenido Grandes logros En Los diferentes Aspectos A los que Estamos comprometidos En la dirección De nuestros Recintos En el aspecto Docente Ha habido Bastante avance Porque Se ha implementado Ofertar Con Data show Para que se dé Mejor docencia Con Aulas Especializadas Todo eso Son avances Que nosotros Hemos puesto En esta gestión Y todo Lo que es Ese Andamiaje En el aspecto Administrativo Como Los parqueos Pavimentación Son cosas Que de manera Indirecta Van En favor De la parte Docente Porque Hay una parte Psicológica En un docente Y en el estudiante Que si Camina Por un lugar Sin Enlodarse Sus pies Sin mojarse Cuando llega Al aula Llega en condiciones Agradables Para dar Su docencia De manera Que todos Estos aspectos Que se han logrado Son Realmente En favor De la docencia Principalmente Que es El propósito Principal De nuestra Universidad La parte Docente Aunque También La investigación Y la extensión Son de los pilares Que tenemos Como compromiso Hablando De esa parte Docente Todos sabemos Que tener Un aula Testada De estudiante Imposibilita La enseñanza ¿Cuál es la realidad Que se está viviendo Allá Donde hay Secciones Que tienen Más de 70 Y 70 Estudiantes ¿Cómo se hacen? Bueno Realmente Dependiendo La carrera Porque también Tenemos aulas Que no tienen Muchos estudiantes O sea No son todas Que están En esa condición Aquellos Que están En el ciclo Básico Son las que Tienen mayor Cantidad De estudiantes Pero ya Cuando Están avanzados En la carrera Ya las aulas No tienen Tantos estudiantes 30 35 Van bajando De manera que No es en su totalidad Que están Abarrotadas De estudiantes Entonces para ellos Es que tenemos Esa necesidad De construir Mayor cantidad De edificación Una cosa Hemos hablado De aspectos O un recuento De la gestión En miras De que Próximamente Tendremos Elecciones Y Pudiera Darse el caso No sé Si usted Está tirando A continuar En los destinos De la UAS Aquí Pero ¿Qué ha pasado Con la situación De los maestros Que ayer hubo Una asamblea Si se han puesto De acuerdo Si vamos A tener un poquito De paz Y de concluir O de tener un año Docente Sin muchas interrupciones Me gusta mucho Cuando tú y Vladimir Dicen presente Si Yo me incluyo Yo me incluyo También Si Si Es precisamente Para darle El ambiente De que hoy Hay docencia Exacto Y digo arriba Arriba y abajo Arriba es allá La UAS Nosotros sabemos Que nosotros Déjame decirte Que El profesorado De la universidad Primero decirte Que no hay Reelección En la UAS Y que yo fui elegida Por cuatro años Y aunque hubiera Reelección Porque me lo propuso El rector Me decía Carmen Vamos a ver Vamos a probar La reelección Porque tú te puedes Releír Yo le decía No señor rector Ya yo concluí Yo tengo Treinta años Trabajando a favor De esta institución Y es suficiente Me elegí Por cuatro años Para hacer un trabajo En este recinto Y entregárselo A otra generación Que haya continuidad Que haya continuidad No me interesa Quedarme en la institución Y me voy a someter Al proceso De un setenta y cinco por ciento De jubilación Y el veinticinco por ciento Es para impartir Tres sesiones de clase Bueno Que no podemos permitir Que también Se nos retire La experiencia Y la docencia Y de manos suyas Me quedo ahí Con tres sesiones de clase Para ayudar Para orientar Si el que me Suceda a mí Se deja Que yo le oriente Orientaré Así que maestra Finalmente Pero yo quiero decir Que los profesores Hicieron una asamblea Y que realmente La UAS Merece que el gobierno Le dé una mirada Y que esas reivindicaciones De los profesores Sean tomadas en cuenta La medida de ayer De que no se suspenda La docencia Sino que se hagan Otras actividades Me gustó muchísimo Y las apoyo Correcto Maestra La música No indica Que ya se nos acaba El tiempo Pero no quisiéramos Terminar sin que usted Nos diga Y le diga A la comunidad Educativa ¿Cuál ha sido La clave En esta cuestión? Que desde que llegó Ha encontrado De frente Un sector Opuesto A las realizaciones Positivas ¿Cuál ha sido Esa clave Esa clave Es para mí Que soy una mujer cristiana La luz del Espíritu Santo Y el trabajo El trabajo Constante Entonces se cansó Esa parte de la universidad De hacer oposición Porque encontró Académicos Nosotros no somos políticos Todo el mundo es político Pero la prioridad En la universidad En la academia En la docencia Es el trabajo Y es Sacar nuestro recinto Como la principal Universidad De la región nordeste Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por haber estado Mañana La inauguración de la puerta A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Los esperamos Por supuesto Así que Importantísimo evento Inauguración de la puerta Identidad De nuestro recinto San Francisco de Macorís Con la presencia Del señor Magnífico rector El doctor Iván Lujo Fernández Nos vamos A una breve pausa Gracias maestros Por haber estado con nosotros Una breve pausa Gracias a ustedes Y retornamos de una vez Aquí en la mañana Gracias a ustedes Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De al haber Para más información Llama Sin cargos De las 10 de la mañana Siete de la noche, en el techado del Club San Martín de Porre. Lucha, confía y avanza. Saúl Hidalgo. Animación, Ministerio Huellas de Maús. Colaboración, 200 pesos por persona. Ven y participa. En medio del pueblo y junto al altar. A la parte de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. La Hermandad de Maús de San Francisco de Macorís te invita a participar de la presencia del predicador católico Saúl Hidalgo. Para que sepan que hay poder en tu nombre, aleluya. Con el tema, lucha, confía y avanza. Este sábado 7 de abril, 7 de la noche, en el techado del Club San Martín de Porre. Lucha, confía y avanza. Saúl Hidalgo. Animación, Ministerio Huellas de Maús. Colaboración, 200 pesos por persona. Ven y participa. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Una entrevista interesante y sobre todo, salud. Salud, 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 salud. La fecita. Bueno, sí, sumamente interesante los esfuerzos que se están realizando desde este recinto para brindar una educación de calidad. Tenemos un video que nos apunta a producción de otro incidente, de una situación violenta que ocurrió. Vamos a ver las imágenes, nos acaba de llegar de último momento, de una situación donde dos personas fueron agredidas con un machetazo. Ellos peleando machetazos. Con machete. Yo creía que eso era superado. Ay, 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 vamos a ver si las imágenes... Eso no se puede, eso debe de erradicarse aquí. Una sociedad parece primitiva. Bueno, en lo que llega el video... Mira, yo pensando con lo que fue tu tema, es interesante y es oportuno advertirle que Estados Unidos y ha sido la política del presidente Donald Trump la de cerrar las brechas de inseguridad de su territorio. Y es evidente, puesto que hoy las fronteras, producto de este tipo de relaciones y de tráfico adecuado y legal de las personas donde yo me movilizo, de paseo, de negocio, en cualquier parte, requiere a la vez, porque a través de esas fronteras se pasan también todos los delitos. Bueno, tenemos ya listo el video, señores. Quiten a los menores de frente de su televisor. Esto no, no queremos poner mucho tampoco. No debiera ocurrir, los seres humanos tenemos que resolver los conflictos de forma más civilizada, dialogar la diferencia o ir a la justicia en casos ya de no resolverlo individualmente. Ahí estoy viendo personas que tienen armas, bueno, llega la policía, exacto, tienen armas de fuego y ellos dos, cada uno con una arma blanca, tratando de enfermarse. Ay, Dios mío. ¿Qué forma? Quedos yalatanes. ¿Qué sector es este? Viste el valle. Viste el valle. Viste el valle, es increíble. Vamos a cruzar el amor. Pero deben estar presos. Deben de ser desarmados y sometidos a la justicia. Eso no es juego. Además del mal mensaje que se le está mandando a la población, de resolverlo todo con violencia, así no debe ser. Lo estamos presentando para que usted vea que estos hechos ocurren, pero que no se repita. Y con niños cerca ahí. Claro. Que fue a plena luz el día en la calle. Qué mensaje que están aprendiendo ellos. Esa no es la forma. La vida hoy día no vale absolutamente nada, no vale... Pero jueven la policía en el medio. La policía en el medio y ni siquiera respetan a la autoridad. O sea, hoy día la policía no representa absolutamente nada de lo que se está viendo. Pero mire, el policía pudo haber estado querido ahí. Que no hay forma de detenerlo a la fuerza y llevárselo preso a los dos. Así no. Mira. El policía ni puede con él. Claro, puede dispararle. Y darle un tiro en la rodilla. Que le hagan eso a un policía en Estados Unidos. A ver cómo la policía de otro cualquier país, a la fuerza, a la fuerza lo tranquiliza. Qué pena que nosotros no tenemos métodos. La policía no está instruida sobre métodos de prevención. Pero tampoco de contrañimiento. Métodos persuasivos. De un acto como este. Porque mira, bueno, también dos viejos ya que debieran estar en su casa cada uno tranquilo. Pero eso puede generar una trifulca familiar. Una tragedia familiar. Porque y si tienen hijos jóvenes. Así es. Y nadie lo podía contener. Bueno. Bueno. Esas son cosas que no... En el WhatsApp nos escribe María del Carmen Tejada de acá de San Francisco Macorís. Amaneció. Nos manda un mensaje. Que Dios nos cuide. Que Dios nos proteja. Nos libre de todo mal. Así. Nos libre de gente. Falta de cerebro. Que quiere solucionar su problema con la violencia. Líbranos, Señor. Danos sabiduría. Líbranos. Y un lindo día. Gracias, María del Carmen. Joel Martínez. Joel Martínez dice que la movilización en estos momentos la va a hacer siendo San Francisco. En virtud del silencio que guarda el fiscal Reyes y Victorio Reyes con el asesinato del compañero Vladimir Lantigua Valdera. Exigimos justicia. Ya basta el silencio. Que se presenten los responsables de la muerte de Vladimir ya. Justicia para Vladimir. Joel es el presidente del FELAVEL y presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Acá en el recinto Juan San Francisco de Macorís. Ahí está la información. Bueno, pues, prensa que se dirija ya a ver los incidentes que se están acaeciendo porque parece ser que es ahora. Así es, lo acaba de decir. Se moviliza en reclamo para que se den los nombres. Se arresten a los culpables de la muerte de Vladimir Lantigua. Recuerdan ustedes muertos en una movilización justa. Hasta mañana. Nos vamos por hoy. Retornamos mañana. Bye, bye. De mañana.